sixto aurelio arrasola mejor conocido como el tío bejuco o menta madres es un personaje de la costa oaxaqueña con raíces indígenas que se la pasa de pueblo en pueblo recolectando dinero ah pero eso sí no le des un peso o dos porque te los tira en tu cara y te mienta la madre suscríbete para ver esta compilación de vídeos gracias suscríbete al canal qué pasó y no te puedo don luis mi nombre es macedonio arrozola la sala si me puedes ayudar con mi cooperación porque estoy enfermo de mis oídos gracias a dios lo bendiga no tío no tengo quiere barrer barres y te doy si barres y te doy barres tío sí qué te quieres tío venga qué te doy qué te doy qué te doy qué te doy ¿Puede? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!